¿Qué pasaría si una empresa tan grande como Google y Facebook, además de apoderarse de tus datos, de lo que te gusta, de aquello que crees que necesitas, se apoderara también de tus decisiones y de tu privacidad? Esa es parte de la premisa de El Círculo. ¡Hola! ¿Qué tal amigos y Cyber Souls? Mi nombre es Nes, me da muchísimo gusto estar con ustedes en un review más de cine. En esta ocasión, una película muy interesante, la cual trata acerca de este rollo que se ha dado mucho de qué hablar del Big Data. ¿Qué es esto? Bueno, de una sola compañía que lo controle absolutamente todo. Que tengas tus redes sociales, que tengas, pues obviamente tus videos, que tus decisiones o que esa red social influya para entrar en otras aplicaciones, como lo hace Facebook, ¿no? Que dice, entra con Facebook a Instagram, entra con Facebook a tal aplicación. Y bueno, todo este tipo de cosas para obtener una especie de transparencia, ¿no? Para que la gente, bueno, pues pueda mostrarse tal y como es. Todo este rollo empieza muy bien, muy altruista. Se empieza a usar también este sistema llamado El Círculo, en donde, bueno, pues con tu cuenta, tú puedes ser monitoreado en tus e-mails, puedes ser monitoreado en tus llamadas y puedes ser monitoreado en todo lo que vas haciendo con tu teléfono. Bueno, en el caso de los servidores públicos se oye bastante interesante para que nos mostraran lo que está pasando con el dinero, lo que está pasando en ciertas cosas. Y también, bueno, para saber en cuestiones médicas cómo te encuentras, irte monitoreando. Últimamente ya hay muchos dispositivos que te puedes incluso tomar o te puedes hacer un tatuaje o te meten un chip. Y de esa manera monitorean tu cuerpo, digámoslo así de alguna manera, para poder localizar algún problema. Bueno, pues esto va trascendiendo de alguna manera el visionario, en este caso Tom Hanks, que es una especie de Steve Jobs, es el que nos va dando pequeñas conferencias dentro de la película y nos dice que este mundo de transparencia tiene que ir a un paso más allá, en donde se van a poner cámaras en todas partes del mundo para que pueda ser vistas por los demás. ¿Y por qué perderse un momento tan bello como cuando tú vas a la playa y estás con tus amigos? ¿Y por qué perderse ese momento en el que tú estás en algún lugar solo, en una fogata? Todo mundo tiene que verlo y todo mundo tiene que observarlo. Nos hemos vuelto un ojo, cada uno de nosotros, con una cámara que traemos en nuestro smartphone. Y bueno, pues la visión de este hombre es ir un poco más allá y bueno, pues tener la oportunidad de ver toda tu vida y obviamente documentarla. Todo se oye interesante, se oye parte de algo que nosotros ya conocemos y ya hemos visto. Muchos youtubers también lo experimentan todo el día, se filman cada uno de sus días y te muestran un resumen, pero él lo quiere hacer a escala global. De esta manera se encuentra a Emma Watson, una chica la cual, bueno, pues entró apenas a esta compañía tan grande, la cual pues le da un trabajo muy sencillo, pero de repente se ve en la oportunidad de inmiscuirse en un gran proyecto. Un proyecto que mantiene una cámara aquí en su pecho para que se pueda ver todo, desde que amanece hasta que anochece todo lo que está sucediendo, sus padres, sus amigos, etc. Y pueda también en un futuro localizar a la persona que ella quiera por medio de este sistema. Se escucha bastante creepy, aunque al principio podría ser algo que muchos quisieran que les pasara, pero posteriormente esto va haciendo una bola de nieve que desencadena problemas en su familia y problemas con sus amigos. Y hasta ahí, bueno, todo iba muy bien, la premisa me gustó, estaba interesante, la idea se oía original, pero la película a final de cuentas resultó ser muy artificial. No sé, el director no tuvo la capacidad de darnos a entender este concepto de una manera más clara. Creo yo que sí me hizo pensar demasiado todo este rollo, pero son cosas como que ya lo he visto. Ya hasta en un video de YouTube lo has visto, qué pasaría si Google controlara el mundo y cosas así por el estilo. Se me hizo un capítulo más de Black Mirror, algo así podríamos decirlo, o muy semejante a la película de Johnny Depp que se llama Trascender, en la cual la conciencia de un hombre podía trascender, pero no en cuestión de almas, sino en cuestión de que trasladarse a una computadora estaba bien, estaba padre. El tema se oía genial, pero el desarrollo de la película fue demasiado lento, la de Johnny Depp, y esta del círculo también. Es muy, pero muy lento. En algún momento parece como si todo fuese una farsa de la farsa. Hay momentos en los cuales ya sabía lo que estaba pasando, sabía que había algo mal con Emma Watson y con su forma de comportarse. Entonces, como que intuyes lo que está sucediendo en la película, y tal vez ellos querían que fuera como una sorpresa, pero ese giro no me pareció tan inteligente. La película resulta ser pretenciosa, a veces por el tema sobre todo tan especial, creo que no supieron cerrarlo bien, darle un buen final, donde nos dieran una moraleja de lo que va a suceder, si las compañías como Google, como Facebook, que se apodera de tus datos, de tu teléfono, ahora que ya está unida a WhatsApp con Facebook y con todo esto de la realidad virtual, y Google, que tu cuenta tienes que usarla para todo, para poder comprar algo en la Google Store, etc. Bueno, pues imagínense que todo esto fuera una sola cuenta. Entonces, era algo padre, era algo muy intenso. Pudo haber dejado un mensaje grande para que las personas, tal vez, de algún modo, tuvieran más cuidado al usar sus redes sociales, tuvieran más cuidado al usar su email, al usar WhatsApp, al usar todo este tipo de cosas que a final de cuentas se pueden usar en nuestra contra, incluso nuestro teléfono celular al momento de tener una cámara que no sabemos ni en qué momento se activa, porque cualquier aplicación puede hacerlo en el momento que ellas quieran. Entonces, estaba muy padre todo eso, pero al final no nos muestra nada, nos lo deja mucho a la interpretación de lo que puede suceder, y una película puede empezar mal, pero no puede cerrar mal, y creo que aquí empezó mal y terminó mal. Tal vez lo bueno de esta peli es que habla acerca de cómo cada uno de nosotros vamos rompiendo más y más ese momento de privacidad, esa cuestión de estar solos, de no estar siendo grabados, de no estar haciendo un video, de comer con la familia, de todo este tipo de cosas que ya se está perdiendo y que ahora todo se está comercializando y se está subiendo a cada rato en las redes sociales, de la ética de cada uno de los seres humanos y de la libertad personal de cada quien de decidir estar o no estar en una red o sí o no, etcétera, ¿no? Y ahora pues parece que si no estás en una red social, no puedes hacer compras luego por internet, o no puedes ver una película si no tienes esta cuenta, este tipo de cuenta y cosas así por el estilo. Ya no puedes llegar simplemente con tu dinero y comprar algo. Necesitas, ok, tienes cuenta de esto, te recibo y te doy un descuento. Y si no tienes esto, es como una tarjeta de crédito, una cuenta. Ahora, si no tienes cuenta de Facebook o de Google, pues entonces no vas a poder acceder a todo el contenido que tiene esto, ¿no? Entonces es un cambio ahí muy denso porque te piden tus datos a cambio de un servicio gratis que finalmente no existe. Vamos a ponerle a esta película, por la trama, porque me hizo pensar bastante y por todo lo que significa esto, un 5. Pero bueno, a lo mejor hay otra película buena que tú me puedas recomendar. Yo les recomiendo la serie de Black Mirror, que hubiera estado genial un capítulo de Black Mirror para este tipo de cosas y no una película como tal. Si tú tienes alguna película donde la tecnología o donde las redes sociales se estén apoderando del ser humano, de su privacidad y de su libertad, házmela saber aquí abajo en los comentarios. Estaría muy, pero muy padre. Y sígueme en mis redes sociales. Recuerda, Conejonés, ahí me puedes escribir directamente. Yo contesto todo por si tienes alguna pregunta. Aquí también, obviamente, contesto todo. Y en Neogénesis, ¿dónde subimos entretenimiento, videojuegos, cine, cómics, anime? Bueno, me despido por hoy. Yo soy Nes. Estamos a punto de llegar a los mil suscriptores, por cierto. Y activa la campanita. No se te va a olvidar. Comparte el video, por favor. Comparte el video si puedes. Te lo voy a agradecer porque eso es lo que me ayuda a subir de suscriptores y seguir haciendo este contenido. Y ahora sí, casi mil suscriptores. O si no es que ya llegué a los mil suscriptores. Nos vemos en el próximo review.